Ok, bueno Ah, cierto, ay Capi, gracias por protegerme del calor Ok, y traje unas cositas que he comprado Si me quieres decir algo, bueno Ya no lo voy a decir para hacer mal el video Así que, si vos nada Esta es mía Mira si funciona Espera, mate Ok, ya voy Ya vamos, a ver No funciona Seguido funcionando No No tengo más cosas mías hoy No tengo más cosas mías, listo Porque voy a buscar otra pulsada Ok, ya 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 voy a buscar otra pulsada Ah, ya voy a buscar otra pulsada Ay, como que saca de este papelito, aún no sé qué es esta cosa. No lo sé. ¡Ah, me equivoqué! Ahora sí. Ya sé qué es esta cosa. Tal vez hay que mojarlas por dentro, inflarlas con el agua, meterles esta cosa para que aquí caiga la bombilla. La bombilla. No, 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 no. Y decir, la manguera. La manguera. Así que pues nada, ahora voy a llenarlas. Para mí esto es un reto, así que llénenlo a like.